Voy a subir la cámara ahí arriba Vale Estamos, gente Vale, aquí estamos Ey, Botrap No entiendo, Romeo, que te importará eso La verdad, pero no No es puré, pero no entiendo Más que nada Porque puré Con un tenedor sería jodido Vale, gente Seguimos aquí sin flotar La razón no me la ha pasado ya No, no Aquí es donde perdimos, cierto Vale Quiero el El de fuego Qué clean esto, ¿no? Es el único que me puede salvar aquí El safe Vale, vale Me cago en todo, tío Vale, muy bien Vale, vale, gente Tengo que recuperar un poquito El La costumbre de no volar nada ¿Vale? Porque la tentación está ahí Todo el rato, tío Es con ti Oh, Dios mío Esto Ya verás Un poquito Un poquito de miedo Pero solo un po' Quito Soy buenísimo, gente Soy buenísimo Vamos Vamos Tienen cara esos, tío Me acabo de dar cuenta Me está cargando la boca Cuerco Perdí el poder de fuego, tío Qué bueno, ¿no? Vaya speedrun, gente Bien Mágico Sobradísimo, tío Oh, oh Mierda, espera Pues desde aquí, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale No probemos No probemos Uh Qué bonito ¡Aaah! ¡Au! Está quedando bonito eso, ¿no? Qué chulo esto Para ir rápido ¡Vámonos! En el torneo puede entrar Mucha gente con muchos videos Como Quito Sí, claro Lo que sí, gente Es... Uy, Dios Casi me caigo ahí Es muy probable que se cambie de día Ya os lo digo, ¿eh? Os lo iré avisando Pero vamos Por... Para que juegue más gente Seguramente lo cambiemos Oh, no, tío No quiero ese Y lo voy a necesitar Qué rabia, tío Este es tan lento, tío Oh, vale Una vez se queman Ya no tienen hitbox Menos mal, tío Menos mal Vale, tengo que llegar ahí Ok, ok, ok Se llega, se llega Este poder, tío Ay, mierda Es satisfactorio Pero súper lento, tío ¿Cómo se participa en el torneo? Pues siendo streamer Y invitándote No No sé por qué Quiero decir O sea Pone que hay un tweet Explicando lo del torneo Gente Entren al torneo O sea, entren al tweet Vamos El sorteo Pues lo mismo, tío Usad los comandos de tweets No tengo Twitter No necesitas Twitter Para ver un tweet, gente Solo tenéis que pinchar En el enlace al tweet No necesitas Twitter Es como si te mandan Un link para un vídeo De YouTube Y dices Es que no tengo YouTube Es un link para un vídeo Vale, Perte Perte hay que cambiarlo eso Bueno, el lunes Lo diré todo bien Vale, chill, 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 chill Oh Hostia Vale, menos mal Espera, espera, espera Pues si quieres Aquí inédita Esto sí o sí, eh Ahí inédita Eso sí o sí Menos mal Que me lo dan Tío, como De verdad, eh Como odio Que haga eso En vez de La bola de fuego, tío Perro No quiero llevar el paraguas, tío Tampoco hay mucho problema, ¿no? Si te pilla uno de esos Que te hace nada, tío Nada Dios mío Qué suerte he tenido Quiero decir Gente, cómo calculé eso de bien, eh Lo vieron, ¿verdad? Mierda Casi la lío ahí Tío Eh Me da miedo saltar aquí, tío Pero puedo saltar, ¿no? Vale Me da un poquito de miedo saltar en la escalera Por si se ponía a flotar, ¿sabes? ¿Se permite hablar de otros juegos? A ver, mientras no me marees a mí Puedes hablar de lo que quieras O sea, mientras no me fuerces a mí A hablar de otros juegos Tú puedes hablar de lo que quieras La cosa es que yo tenga O sea ¡Estay, respóndeme a esto! Pues, hombre Pues no Tú puedes decir Oye, me gusta esta cosa Y yo no te voy a decir nada Vale Nos hemos saltado absolutamente todo Pero estamos bien En vez de, claro No, vosotros podéis hablar de lo que queréis Como si queréis hablar de lo que habéis desayunado Lo que Lo que no podéis hacer es Pretender que yo Hable de cualquier tema O sea, lo que no puedes hacer Es decirme Oye, Steve Ahora, mientras estamos jugando al Kirby ¿Cuál es tu monito favorito? ¿Cuál es tu...? ¿Qué estrategia ahora serías? Top 3 de tus ¿Sabes? Eso es un poquito falta de respeto A lo que estamos jugando Pero que tú digas Ostras, me gusta mucho El Vampire Survivor Adelante A mí me da igual No tengo problemas con eso Uf Madre mía Menos mal que me he quedado Con el de fuego, tío Menos mal Esto es imposible sin el de fuego Madre mía ¿Y esto qué? Me pasé Dios mío Ok, gente Ya está Uf Hacia arriba, hacia arriba Perro Paso de él Tremenda salvada, eh Top 10 speedrun saves, gente Por ahora Durante el directo de hoy No hemos volado ni una sola vez Aún no lo hemos liado, tío Vale Este me da un poco igual Este es el último Aquí estaba el último De los engranajes O sea que tenemos que estar al lado Ya del final, tío Por favor A ver, a ver Perfecto Vale, me gusta cada vez que hay un ítem Porque eso significa que Se puede resolver todo Sin volar No necesitamos nada extra, tío Eh Qué puto susto, digo ¿Cómo paso yo ahí? Vale, vale Digo, antes hablo Y antes me la lían Ah, mira Voy a llevarme esto Ya que estamos Ahí me lo he llevado Un poquito de gratis Me parece muy curioso Que un juego en el que Puedes volar infinito Tenga tantas plataformas Y tal Para que Para que no tengas que volar ¿Qué te parece, Galego? Me parece algo Que lleva dos años ahí Llegas dos años tarde Me parecería interesante Hace dos años Pero ahora Deja de ponerlo, tío Lo sabe ya todo el mundo O sea Es que es algo viejísimo Que si caes Baleando con eso Me preocupa No ya Si es un no ya ¿Por qué lo has repetido? Vale Joder Sin saltar, gente Increíble Es que yo ya de YouTube Si me parece muy bien Pero Entiende que no todo el mundo Es tú Yo no tengo pegas con eso Pero tenéis que pensar un poquito En En que no sois el centro del universo Ya está ¿Por qué? No he entendido Por qué estaban colocados De esa forma, tío No he entendido Por qué estaban colocados De esa forma Estaban como Para que saltarles Yo encima, tío Pero no tenía un poder Que pudiera hacer eso, ¿no? Tengo un poco de miedo Aquí, la verdad Tengo un poco de miedo Aquí, tío Ojalá tener la arena Ojalá tener la arena aquí, eh Me salvaría de muchas cosas Ah, no Ni siquiera puedo poner esto Ah, sí ¡Ostras! Vale Ya estamos Casi la lío por eso, eh Casi la lío por eso, tío Vale, vale Vale, vale ¡Arena! No sé si me va a venir bien Pero... Para el tema de hacerme invulnerable Tío, acabo de pensar una cosa Buah, tenemos que probar esto, eh ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? Toma Ostras, qué puerco ¿Cuál quieres? Ninguno de los dos Tengo la maldita arena Que es el mejor poder Vámonos, vámonos Hay gente que dudaba De la eficacia de la arena En el vídeo que hice Si entró ahí seguramente No salga, así que Vale, es aquí Lo que yo creo que es O es en otro nivel, tío No, es en otro nivel Seguramente Vale, vale Chill, 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 chill No me la voy a jugar a por eso ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me paré un segundo Y casi la lío Te pasó de fábrica también, eh No voy No quiero el otro, tío No lo quiero ¡No quería hacer eso! ¡Oh! Puta madre ¡Ah, shit! Tenía la arena y todo Estábamos muy bien Y era casi el final, tío Ok Ok Vale, gente Primera F No pasa nada Ahora esto es mucho más fácil No, creéis que es un poco más fácil ¡Uf! ¡Qué susto, tío! ¡A que me salto eso, tío! Para, 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 pam ¡Dios! ¡Oh, tío! Sabía que iba a pasar algo así Demasiado viento, gente ¡Para, para, para, pam! ¡Oh, oh! ¡Cagamos! ¡Espera! ¡Cagamos! ¡Oh! ¡Soy buenísimo, gente! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Ya creía que había que resetear! ¡Dios mío! Este juego es muy bueno, tío Por esas cosas Vale, al menos seguimos ya con esto ¡Oh, Dios! Otra vez Espérate ¡Venga, la chupan! ¡Vámonos! Esta vez no liarla, please En el otro lado En el otro lado, ¿vale? Es que creo que eso no lo saltaría del todo Ah, pues igual sí Me voy a pillar lo que es un poquito de vida ¡Ah, de sobra! ¡Vámonos! ¡Para, para, pam! A ver, vamos rapidito Ignoramos todo Ignoramos todo Ignoramos todo Esta vez no nos vamos a casi caer ¿Os parece? Vale ¿Esta es la parte que hemos fallado antes? ¿Puede ser? Falta algo Vale Es aquí, es aquí No sé si... Igual hace falta pillar a este Es un putador esto Pero bueno No, nada Eh, igual no hace falta, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Igual no hace falta, tío Vale Vale, y salvamos el poder de la arena Que creo que va a ser muy importante Para lo siguiente Solo porque quiero hacer una prueba De una cosa No sé cuál es esa, la verdad Danropu No conozco La discografía De ese hombre Ah, igual es meme Puede ser, no sé Se parece muchísimo, sí Vale, creo que es esta El de la fábrica Y podemos hacer una cosilla aquí No, igual no es Agua, tío Más agua Cuidado a salir del agua, gente Que nos conocemos Au Blackburn Rod Muchas gracias, tío Por los 10 PS Tacos Manegro de que te gusten Muchas, muchas gracias, tío Porque no hay luz aquí, tío Aquí está ¿Puedo ignorar ese o qué? Me la suda gastísimo Oh, mira Qué bueno es este poder, tío Es que vale para todo, eh Vale, no sé cómo han hecho eso, tío Seguimos bien, tío No sé cómo Pero aquí seguimos Oh, vámonos Me cago en el Oh, oh Oh, 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 oh ¿Dónde vamos, tío? Yo solo quería Yo solo quería ver Que había en esas piedras, tío Y nos tocó nivel acuático Gracias a ello Qué bien No recibas hits Porque puedes perder la arena, tío Ya que estamos Vamos a pillar eso Que, pues al final Nos da cosas, tío Un poquito de comida también O sea, que todo bien Soy yo, tío O los engranajes Deberían recuperarte la vida Estoy yo loco Ojo Vámonos De chill De verdad, tío El único que ha disparado Vale, aquí hay un boss, ¿no? Que no sea de poderes Vale, bien Me cago en la puta No me puedo Agachar para hacer ese ataque, tío No pasa nada No pasa nada Estamos rotos Estamos rotos Toma, tonto Toma, tonto Tienes matarlo Vale No queremos nada de esto Estoy muy tenso, tío No quiero perder Esto de abajo Casi seguro No quiero perder El poder de la arena, tío Y en cualquier hit Tonto como esos Se me puede ir a la mierda Pechita, gente Para los huesos Pero Kirby tiene huesos Me cago en tío Qué ilegal Vale, no me ha roto nada Es que siempre que es un nivel acuático Están estas mierdas, tío De enemigos Tiene que ya ser final o algo Porfa Tío Tío, de verdad Nooo Quería el poder de la arena, tío Oh, Dios No, tío Perdimos el poder de la arena Tan cerca Era el último hit Que mandó aquí Quería comprobar una cosa, tío Igual voy a poner el poder de la arena A algún lado Uy, menos mal que esto me saca ahí Joder Joder Esa mecánica de los Kirby's, tío Es como esa Aleatoria O sea, en plan de Te pegan y se te quitan, ¿no? Te pegan y no se te quitan No A veces sí y a veces no Ah Ah Pues Joder Joder, Kirby ¿Por qué no es así, no? ¿Qué hacemos ahora, tío? Yo cuando jugué Consideraba la arena Como un mal poder Pues tienes un gusto Pésimo Porque es el poder más roto Con una diferencia Súper exagerada Eh, a ver O sea, seguramente Lo que te pasó a ti Es que no llegaste a usar la arena Eh A ver, pues Vicky era bueno Sí, bueno Eso le ha pasado a todo el mundo Eh Pillo la arena de aquí, tío Aquí había arena La pillo y La pillo y salgo Eh Seguimos habiendo volado Solo una vez Speedrun, gente Speedrun, speedrun, speedrun Speedrun No stop Au ¿Qué hora es? Creo que me da tiempo A acabar este mundo, eh Buena explosión ¡Dios! ¡Qué poco ha faltado! ¡Uf! Hasta aquí, ¿no? Vale, ya tengo la arena, gente Vámonos Vale, si este es el que yo creo Quiero comprobar si la arena funciona De una forma Porque la arena Cuando te cubres ¿Vale? Parece que no tengas hitbox Bueno, ahora lo explicaré Ah, lo podría comprobar aquí ¿Vale? La arena no es como la roca, tío O el hielo cuando te cubres Cuando te cubres con la arena Parece que no tengas hitbox Y Sí que lo tienes Pues ya lo hemos comprobado, gente Eso era todo lo que quería comprobar De nada Síganme para más charlas, Ted Estamos bien, gente No pasa nada ¡Corre! Esto Tiene algo de movilidad Ah, fuego mejor De verdad, tío Que mal va el fuego Cuando quiere, tío Todo sea por la ciencia Gente, era importante ¡Oh! Me quedo con arena, tío Mira Y que atraviesa paredes también Muy chachi eso También atraviesa paredes Es que tiene todo, eh ¡No! ¡Por aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué he apurado tanto? Nunca lo sabremos, gente Eh Llego ahí Let's go Hasta la vida me la voy a llevar también Piripiri Vale Aquí es donde quería quedarme así Pero no me van a dejar Uy Voy a matar, gente Toma Está igual ¡Uepa! Me da suda Ni que hubiera que hacerse un pixel perfect ¿Qué? ¡Mierda! Me lo puto creo, tío Vaya airshot que me ha pegado Mierda, ¿y ahora cómo paso? Pues así, ¿no? Creo que Este tiene un pelín Un pelín, pelín Más de Movilidad que el otro Pero muy poco A la mierda ¡Oh, qué chungo! Esto está jodido, en verdad Sin flotar Vale Pasamos así Esto con el fuego Igual sí que sería más fácil Y una mierda ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ay, no, tío! ¡Buena airshot! Vale Vale, así, sí ¡Oh! ¡Oh! No ha saltado, tío No ha saltado, tío Tío, es que ese es muy pesado Vale, lo ignoramos Igual es lo mejor que podíamos hacer, la verdad ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ah! No sé cómo no he volado ahí, la verdad ¿Desde cuándo eso tiene ese? ¿Desde cuándo eso se cae? ¿Pero qué? ¡Ay, Dios mío! Este nivel Está siendo el más chungo Con diferencia De este reto ¡Oh, shit! ¡Oh, mierda! ¡Oh! No puedo llegar al S, tío ¡Uy! Vale Falta solo una de esas Falta solo una de esas, tío Sí, hay algo en látigo Bueno, el látigo sí que tiene una Una de movilidad, ¿sabes? Solo una, pero bueno Oye, ¿a qué quiero entonces nada? Es que me han dado esto, tío Esto es... Con esto es Free Win, tío Mierda Me van a dar un hit por eso No, hombre, no No, hombre, no No llego No puedo hacer nada en el aire, tío ¡Fuck! ¡Ay, que ir a por otro poder! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué asco! ¡Oh, no, tío! Ahorita, necesitamos un podercito de fuego ¡Oh, shit! Ya me jodería Ya es, tío Nada, tiene movilidad, ¿sí? A la verga A la verga que nos fuimos A ver, debería haber por aquí El de fuego Con este deberíamos poder subir ¡Oh, qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Yes! ¿Qué hora es? Y 37 Yo creo que vamos a ir a tiempo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! Es que me pueden dar fácil... Tío, estábamos al final de todo, ¿no? ¡Jesucristo, tío! Hay que hacer todo de nuevo ¡Madre mía, tú! ¿Este ya lo hemos hecho o no? No Es este ¡Era el mismo nivel! ¡Hostia puta! En este nivel, ¿verdad? No me he equivocado, gente Sí, es este ¡Madre de Dios, tío! Tenemos que hacer lo del tirón Sin perder el poder de fuego ¡Madre mía, tío! ¡Au! Soy buenísimo ¡Ay, sí! Gente, esto va a ser muy sufrido ¡Buah! Es que esta parte que, tío Tengo miedo, tengo miedo ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aaah! A ver, el pájaro ese creo que nos puede servir para completar esto ¡Oh, shit! ¡Qué mundo más difícil, tío, para este reto! ¡No te lo juro, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Falla la percepción de distancia! ¡Sí, ha sido de la percepción! ¡Ay, qué rabia, tío! ¡Eh! No quería darle a ese, tío ¡Oh, que el pájaro lo quiero! ¡Tío! ¡Fuck! El poder del pájaro cuenta como flotar Cuenta como flotar si flotas con el pájaro ¡Toma! ¡No jodas! Al primero ya fallo Increíble ¡Hostia, tío! Es que ¿sabéis qué pasa? Como la cinta está tirándote por atrás Tu salto es raro, tío No puedes calcular bien la potencia del salto Es una movida ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡Tío, odio! ¡Esa mierda! ¡Qué bien puesta está, tío! ¡Ah! ¡Es que no puedo pasar, tío! ¡Ah! ¡De chill, tío! ¡De chill! ¡Ahora tenemos un poder que nos sirve! ¡Creo que nos sirve! ¡Espero realmente poder subir hasta... Hasta donde tenemos que subir con esto! ¡Pero no estoy 100% seguro, la verdad! ¡Pues, favor, que no me quiten este poder, tío! No sé si vamos a poder, la verdad Estoy empezando a plantear que este poder nos sirve Y vamos a tener que volver a pasarnos esto ¡Ah! ¡Madre mía, casi la lío! ¡Ah! ¡Ah! No sé si vamos a poder, eh Si esto nos rebota como la... Como el fuego, tío No vamos a poder ¡Au! Tengo puto miedo Tengo puto miedo ¿Qué? ¡Ah! Vale Muchas gracias, tío Por el resultado de 26 meses de tacos ¡Gente! No se puede, tío ¡Vamos! ¡Ese es el hacia abajo, tío! ¡Ese es el hacia abajo, tío! Me he acordado que el hacia abajo daba una vuelta al revés Menos mal, tío ¡Menos mal, tío! Vale, no morir aquí Este es el final, tío No es el mejor poder para esto También te lo digo, eh Igual me lo quito Sí, me lo voy a quitar Lo mejor es ir sin poder ¿Ves? Porque así puedo hacer esto Ahora que era, que era, que era, que era, que era Vale Nos tenemos que subir ahí encima, ¿verdad? Vale, no Aquí encima No llego ¡Ah, sí llego! Míralo Madre de Dios ¡Qué nivel, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Mira como recompensa Vale, nos da tiempo al boss, tío Nos da tiempo al boss Antes de irnos a jugar con subs Al Fortnite ¡Uf! ¡Piri! 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 Cuando quieras Espero que me den un buen poder ahí Si no Vale, a ver ¡Ah, este es el meca! Una arenita, tío Para no tener que pensar Vale, no me... Sí que vamos a tener que pensar A ver, solo es una parte del meca Entonces tampoco hay mucha pega Vamos allá Eh, ¿qué pasa, compa? General Metal Ay, pero si esto lo fácil era esto, tío Nah, las bombas las explotan tu cara Te reviento, amigo Nah, es fácil, fácil Le he roto el cohete ¡Let's go! Ahí va No pasa nada Parabarabarabam ¿Qué haces ahí aún? Madre mía, tío Esquivar, en verdad Si aprendes a esquivar en este Kirby Estás rotísimo, eh ¿Qué paliza? Creo que nunca le había pegado Tremenda paliza, tío Que locura ¡Let's go! Yo en general Metal Lo mate con el poder ninja Sí, claro Se puede matar con absolutamente Todos los poderes Pero lo fácil que ha sido con esto Vale, gente Ahora sí Ahora le vamos a dar Ya hemos avanzado Nos queda solo un mundo Que son tres niveles Vamos a verlo Pero vamos, básicamente es un mundo Con tres niveles Y Y el boss final, ¿vale? Así que Exacto, el nivel 7 Y lo haremos pues, no sé, igual mañana Ya veremos, tío Mañana igual acabamos el Vampire Survivor Y acabamos esto Exacto Exacto, gente